¡Suscríbete al canal! Porque habíamos llegado muy lejos a base de sacrificio. Tengo que acabar con él antes de que él acabe conmigo. Y porque con amor y paciencia habíamos alcanzado muchos de nuestros sueños. Si llegas a ser tan fuerte, es gracias a vosotras. Volver al pueblo contra mi abuela o luchar por cumplir tus sueños. Nuestra vida pasaría a la posteridad. Soy la asesina que buscas. Dadnos nuestro sitio. Tengo nada más que perder. Porque si no lo hacéis, acabar con ella cueste lo que cueste, lo cogeremos por la fuerza. Usted no me da miedo. ¡Esto ya! ¿Te imaginas nosotros? Con todos ustedes. Las cabinas públicas. Estás dando voz a la gente de la calle. Y yo quiero hacer eso con las mujeres. Porque sinceramente no tenemos voz pública. Es porque soy una mujer. No da igual que sea mi idea, que me haya dejado la piel en ella. No te olvides de esto. No permitiremos que te echen. Vamos a brindar por Marga y su brindal Beno y por Ángeles, que gracias a tu ayuda, Lidia, hemos tenido esta oportunidad. Y por las nuevas chicas del cable. ¡Chin, chin! Estamos juntas para todo. Gracias por estar siempre a mi lado. Pasa de lo que pasa. Sois las personas. Y ahora sois mi familia. Más importante de mi vida. Sois mi familia. Supongo que era nuestro destino. Encontrarnos. Todos sabrían quiénes habíamos sido. Soy Lidia Aguilar. Yo soy Marga Suárez. Carlota Rodríguez de Senillosa. Yo soy Oscar Millán. Venimos a las pruebas de telefonistas. Aquí comenzó nuestra historia y aquí terminó. Porque siempre fuimos y seremos las chicas del cable.